Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Shinovettes 2. Hoy os traigo a Moro, bueno conocéis a Moro de la saga del manga de Dragon Ball Super con Goku absorbido. Es algo espectacular, no lo había visto nunca mirando. Es increíble porque tiene la ropa de Moro. La pose de Goku, la fuerza de Moro, el pelo de Goku. Ya dije que iba a traer los mejores mods en el canal y por supuesto esto se trata de un mod. Un mod que como ya sabéis los mods ahora mismo tienen no oficial abajo, la etiqueta de abajo de no oficial para que no os perdáis y no perdáis la pista. Pero hoy es increíble como se ve el personaje, miradlo, es que es brutal, es espectacular y lo vamos a tener hoy en el canal. Lo vamos a tener, miradlo, miradlo, honradlo, alabadlo. Tenemos aquí a Moro con Goku absorbido. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Shinovettes 2. Vale gente, ¿qué os parece si miramos primero las habilidades que tiene Moro y luego lo ponemos a pelear para ver cómo pelea y cómo funciona? Bueno, para empezar, bueno, no puedo, ¿lo puedo pillar? No puedo pillar a Goku. Bueno, vamos a ver las habilidades. El Moveset ya lo veremos porque no le puedo dar con Goku Ultra Instinto, pero parece que pega rapidito, ¿vale? Parece que pega rapidito. Tenemos el Drown Out, que es la habilidad que rompe las habilidades finales. Tenemos Espíritu Explosivo, que supongo que es carga de energía. Bombardeo Ultrasónico, que es por si nos pegan. Destello Concentrado. Wow, esta habilidad me gusta, ¿eh? Destello Concentrado. Y luego tenemos el Kamehameha Perfecto, ¿vale? Perfect, Kamehameha. Que ya sabéis cómo es, creo que lo puedo mantener pulsado. Ah, vale, este no se hace más grande, ¿vale? Visualización Divina, por supuesto. Se ha absorbido a Goku. Se ha absorbido a Goku, por supuesto que vamos a tener visualización divina. Sin ningún tipo de problema. Mirad, es que además para la foto... Para la foto queda genial. Miradlo, para la foto queda... Para la foto queda ultra mega genial. Tenemos visualización divina. Y luego tenemos el levantamiento estandáneo como habilidad evasiva. Tenemos muchísima carga de ki. Tenemos muchísima carga de resistencia. Y por supuesto, tenemos muchísima vida. Tenemos que ver si este personaje en un combate es bastante efectivo o no. Yo tengo muchísimas ganas de probarlo. Tengo... ¡Uepa! Se me ha apagado el mando. Tengo muchas ganas de probar este personaje. Vamos a cargar el mando por aquí. Vale. Tengo muchas ganas de probar este personaje. Y de ver qué es lo que... Lo que bueno, lo que podemos hacer con nuestro querido amigo... Moro con Goku absorbido. Que como ya os digo, pinta la cosa brutal. O sea, pinta espectacular. Y es un personaje bastante, bastante bueno. Como siempre, lo vuelvo a repetir en el vídeo. Los mods o los personajes que no se pueden adquirir con el juego. Tenéis una etiqueta que pone no oficial abajo a la izquierda. Que la voy a hacer para que se vea mejor. ¿Vale? Como siempre, esto no es oficial, por supuesto. Y esto, tienes que tener el juego oficial para poder instalar mods y todo eso. Tenéis el código del juego en la descripción del vídeo. De Instant Gaming. Y podéis ir a jugar a este juego. A completar... A instalar los mods. No puedo subir vídeos de cómo se instalan mods. Porque ya me han tumbado los vídeos varias veces. Pero bueno, ¿qué os parece si... Es que contra Moro... ¿A quién pongo? ¿A Vegetta? Es que claro. A Vegetta mismo. Voy a pelear en Namek. Voy a pelear en Namek porque siempre que sale Moro parece que hay como un planeta que se parece mucho a Namek. Si es que no es Namek. Y me apetece pelear... Como ya os digo. Ahí. Vamos a ver qué es. No sé qué encontramos. Vale. Tengo la vida azul. Es que no me va a hacer nada. No me va a hacer nada. El Moveset es brutal. El Moveset es brutal. Es brutal el Moveset de esto. Es que con una visualización divina... Yo creo que con una visualización divina... Lo destrozo, ¿eh? Con una visualización divina... ¡Wow! Con una visualización divina... Se va fuera, ¿eh, Vegetta? Se va fuera, Vegetta. ¡Ja, ja, ja! Moro es espectacular, gente. Moro con Goku absorbido es espectacular. Y voy a intentar enfrentar a Moro contra... Voy a intentar enfrentarlo contra Cell. Contra Cell perfecto. Vamos a ver qué pasa contra Cell perfecto. Tenemos el mapa... No lo tengo, no lo he descargado. El de la Red Ribbon. Vamos a la Army Base. A la Red Ribbon Army Base. A ver qué podemos sacar de ahí. ¡Wow! ¡Wow, eh! O sea... Es brutal. Ahora, que he cogido mi personaje sin querer, tú. Momento, 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 momento. Que la he liado, la he liado, la he liado. He cogido mi personaje. Quería coger a Moro. Contra... Ahora sí. Ahora sí. Vale. La Red Ribbon Base... La tenemos por aquí. Vale, perfecto. Tengo que poner más mapas. Pero bueno. El caso es que... A Vegetta lo hemos fulminado. Tenemos mucha vida. Este personaje tiene mucha vida. Tiene mucho Ki. Y tiene mucha resistencia. Es que es casi indestructible. Es invencible casi, por no decir. Pepa, estoy pegando ahí al otro lado. Este tiene un poquito más de vida que los demás. Pero lo mismo. Nos ponemos a cargar el Ki. Es que cuando tenga semejante nivel de Ki. Pues tú dirás. Te lo has comido. Y si eso lo combino con una visualización divina. Es indestructible este personaje. Es realmente brutal este personaje. O sea, no me ha quitado apenas nada. Apenas me ha quitado nada, bro. Bah. Y encima esquivo, ¿eh? Encima esquivo. Vale. Está muertísimo. Está muertísimo. Moro es brutal. Moro es brutal, gente. Miradlo por donde lo miréis. Es espectacular. Es increíble este mod. Este personaje en el canal. Y para mí es un 10. Para mí es un 10. Y debe de estar en el canal este vídeo. La nueva pestaña de reproducción que hemos puesto de vídeos relacionados con Dragon Ball. Chicos, si os ha gustado el vídeo podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Traeré más cositas que son espectaculares. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Canal secundario de Gameplays oficial. Os pido a todos que os suscribáis y activéis la campanita porque subimos noticias de videojuegos. Y además de eso, de subir noticias de videojuegos, además, hacemos directos de videojuegos. Viernes, sábado y domingo. Estamos jugando ahora la saga de Tomb Raider. Estamos con el Shadow of the Tomb Raider. Con el último de Tomb Raider. Y la verdad es que queremos crear la lista de reproducción más grande de habla hispana de videojuegos completados. Así que os espero a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Por acompañarme en esta fantástica aventura. Y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí. Soy Mark. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.